y quiero que un nuevo video esta vez de FUTBALL CHAMPIONS 2 y bueno, aca hace tanto que nos jugamos directamente y bueno, aca volvemos a jugar, no? que? yo quiero mejorar mi estadio, que era lo que no pude hacer cuanta vita tengo? si, puedo el principal como se veria mejorado? bueno, esta mejorando, pero cuanto se mejora? viste? eh mira, me subiaste o no? bueno, vamos a hacer un tratamiento a mis jugadores se me va a hacer intensiva, casi basculante pero tu jugador esta descansando rápido no descansando los jugadores, bueno y esto que era? nada, nada tengo que construir varias cosas por ejemplo donde construyo, ya me olvide todo ehh na, vamos a jugar esto vamos a compartir contra alguien contra Malaika veamos challenge veamos si le venamos al Malaika ay mires a la vez mires dios esa moto me asusto eh? veamos chicos a quien se le pasa? al tiene el rojo le puse el azul no? oh yeah vamos 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 Corras en el partido. 8 minutos. Que no me metan en gol. Dale, arquero, arquero. Uh, casi. Bueno, el otro lo sacamos porque no sabemos cómo va a terminar el partido. Así que mientras hacemos algo. Algo más productivo. ¿Qué te tengo mensajes? Y él se va a retirar al final de la temporada. Uh. Son fuertes los jugadores. También es una votación si quieren top y level. No sé si estoy en top y level, pero bueno. También les quiero pensar que va a haber una serie sí o sí. Que seguro que le va a jugar con mi hermano. Que me pedían un juego con él. Pero en cinco días porque le duele el brazo. Y el juego es secreto. Así que como adquieren los dos brazos de ese juego. No puede jugar. En cinco días, dijo. Cuando se le pase. Bueno, veamos cómo está el partido. No aparece con nosotros. O no aparece con nosotros. Ey, me olvidaron. No aparezco. Ah. Acá, acá, acá se ve. Y 001. Si no se va a salir, chicos. Cuando te vean el partido, corto el video. Porque tengo miedo de que se haya un hilago, ¿viste? Sala de subastas. Estamos estrella, ese no sé cómo se consiguen. O sea, si este video llega a 10 likes, subo top 11. Que es como este, pero bastante mejor. La verdad. ¿Y esto? Yo me olvidé de todo. Ah, el logro. Send 100 paquetes de cura. Esto está con un traductor tremendo. Se olvidaron de contratar a Limpuendo. A por equipo no. ¿Dónde? Bueno, no sé, la mejoramos, ¿eh? Ah, no, 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 no. Esto no. ¿Cómo va el partido? ¡Un gol nuestro! Papito, un gol nuestro. Tenemos un gol nuestro. Estaba bailando, ¿viste? Pero ¿cómo veo? Pero quiero ver cómo veo... Cancelar actualización. ¿Ve a ver si leí a este juego o qué? ¿Quieres saber cuánto falta para que termine? Cosa que no veo acá. Dejámoslo ahí. Partido, ¿cómo va? No cero. Ya estoy bien por ciento. ¿Y podemos entrar a un torneo? Un torneo es una competición de eliminación. Y el 30 de los equipos... Nada, no vale la pena esto. Puse a participar. Puse a participar, dije, no vale la pena, ¿viste? Soy genial. Lo ganó el banco, no lo mejoramos. Porque estaba tan mejorado, obviamente. ¿Esto qué es estrategia nivel 4? ¿Finanzan? Lo tenemos que borrar, Víctor. No. ¿Ya construimos? Ah, no. Me parecía. Sí, igual. ¿Pero ustedes cómo se va a ver el partido? Déjenme en los comentarios, el estadio. Ah, no veo ahora, ahí me lo dicen. En 10 horas, hay una partida, ¿viste? ¿Hay algún partido en directo? Así lo vemos. Pablo Frute. Veamos. El Pablo Frute. Con el partido del Pablo Frute. Y va 1 a 0. El Pablo. El Pablo. Tengo 8000 fans. Soy pobre. Tengo la primera curiosidad por entrar a estas zonas. ¿Entienden? Nos bloqueamos, tenemos 100.000. Sí. ¿Qué podemos construir acá? ¿Será que más aperitivos? Porque los aperitivos, a todos les gusta comer. A todos. Aquí no les gusta comer. Tienes un montón de aperitivos de acá, ¿viste? Taría bien pro esto. Me encantaría que te enseñara aperitivos. Hizo lo que nunca. Y a esto le falta un baño. ¿Aquilla? ¿Podemos jarar? No me había dado cuenta, ¿viste? ¿Para qué se envía? En partido de competencia, sus fans compran un boleto para ganar su apoyo. Equipo, utiliza la taxija para aumentar el precio del billete. ¡Uh! Pero si te viene a menos, ¿viste? Y bueno, creo que esto va a quedar hasta acá. Digamos si quieren seguir jugando. O sea, si quieren seguir jugando top 11 solo. O solo FUTUAL CHAMPION 2. O los dos. Yo iré a que los dos porque me gustan los dos. Directamente, así que. Creo que si les ha gustado este partidito. Y este gameplay, ¿no? Bueno, bye bye.